Los objetivos que conseguiremos en esta lección son 1. Escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir la continuación. Por otro lado, escucharemos una conversación o leeremos un texto y seremos capaces de responder a las preguntas que nos hagan. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la palabra o la frase que introducir en el paréntesis. Acabamos de escuchar el audio 5 y nos dice Es la primera vez que nos vemos. Es una expresión utilizada cuando te encuentras por primera vez con una persona. Tenemos diferentes opciones. La opción número 1 es 잘 먹겠습니다. Que aproveche o voy a comer bien la comida que me ofreces. 2. 잘 지냈습니다. Estoy bien. Opción número 3. 정말 오랜만입니다. Cuánto tiempo. Y la opción número 4. 만나서 반갑습니다. Encantado. En este caso vemos que es una conversación donde las dos personas se están conociendo por primera vez. Por tanto, no estamos hablando de comida ni de cómo está la otra persona. En este caso, tampoco, por supuesto, estamos hablando de encontrarnos con alguien que no hemos visto durante mucho tiempo. Por tanto, podemos decir que la respuesta correcta es 만나서 반갑습니다. Encantado de conocerle. Acabamos de escuchar el audio número 6 y en este caso de nuevo tenemos que seleccionar la respuesta que viene a continuación. Tenemos que elegir la continuación a esta oración que acabamos de escuchar. 여기 앉으세요. Siéntese aquí. Tenemos cuatro diferentes opciones. 고맙습니다. Gracias. 그로습니다. Eso es. Opción número 3. 환영합니다. Bienvenido. Y la opción número 4. 축하합니다. Felicidades. En este caso nos están diciendo Siéntese aquí. Por tanto, la opción correcta es decir 고맙습니다. Gracias. 15번 Acabamos de escuchar el audio número 15 y en este caso nos dicen Escucha la conversación y seleccione el dibujo correcto. La conversación es la siguiente Esa parece nuestra maleta. En este caso, maleta sería una palabra importante. Esa parece nuestra maleta. La voy a traer. Un momento. Tenemos cuatro diferentes dibujos. Vemos que están esperando a una maleta. Han encontrado esa maleta. La han visto. Está ahí. En un lugar lejano. Y el hombre dice que él va a ir a por ella. Que espere un momento. Por tanto, de estos cuatro dibujos podemos decidir que el dibujo número 1 es el correcto. Porque son dos personas que dicen Mira, chogo. Chogo urikaban gattendeo. Esa. Esa parece nuestra maleta. Y el hombre, por lo tanto, le contesta Ah, espera un momento. Que yo voy a traerla. Por tanto, la respuesta número 1 sería la más adecuada. En este caso, el hombre ya tiene la maleta y van caminando con ella. En este caso, parece como que van a introducir la maleta en este cabinete en el avión. Y en este caso, parece como que le está ayudando a introducir o sacar la maleta. Por tanto, la opción número 1 sería la más adecuada. En este caso, las palabras que nos dan una guía es 저go, 저go, esa, la maleta que está ahí y urikaban gattendeo. Por eso, la opción número 1 es la opción correcta. 16번 Acabamos de escuchar el audio número 16 y es exactamente igual que la anterior. Tenemos que seleccionar el dibujo correcto. En este caso, la conversación es la siguiente. La mujer le contesta Entonces, pruébese este pantalón. Tenemos cuatro dibujos diferentes. Recordemos la conversación. Están hablando de... Se están probando ropa. El hombre dice que el pantalón está bien, está cómodo, pero le queda un poco corto. Y la mujer, que podemos pensar perfectamente que es una dependienta, le trae otro pantalón para que se lo pruebe. Veamos los dibujos más en detalle. En este caso, podemos decidir que la opción correcta es la número 2. Aquí vemos que el hombre se está probando el pantalón, parece que está satisfecho, está bien, es cómodo, pero le queda un poco corto. Por eso, la mujer aparece con otro pantalón y dice, pues no se preocupe, pruébese este otro. Por tanto, de todas las opciones, podemos decir que esta es la que más se asemeja a la conversación que acabamos de escuchar. Continuamos con la práctica de expresiones. Tenemos tres. La primera de ellas es Oren manimnidad. ¿Cuánto tiempo? Es una expresión que, igual que en español, utilizamos cuando nos encontramos con una persona que no hemos visto durante un cierto periodo de tiempo. Oren manimnidad. Y la siguiente oración es Uri kaban katundeo. Creo que es nuestra maleta. Katundeo se refiere a algo que no estás al 100% seguro, pero piensas. Creo que esa es nuestra maleta. Y la última oración creo que es corto. A continuación comenzamos con el ejercicio 46 de Comprensión Lectora. Nos dice lo siguiente Tenemos que leer este texto y responder a las diferentes preguntas. Pero antes de ello, veamos cada una de las frases y oraciones de ese texto y analicémoslas juntos. Dice así Uri hiong은 혼자 여행을 자주 갑니다. Mi hermano mayor va de viaje a menudo. Uri hiong es mi hermano mayor. En coreano es muy normal, muy común la expresión uri, que es traducido literalmente es nuestro, pero en realidad se refiere a mi hermano mayor. Por tanto, mi hermano mayor 혼자 solo yo hiong es ir de viaje. Yo hiong el 자주 frecuentemente a menudo 갑니다. O sea que mi hermano mayor va de viaje a menudo. Continuamos. Yo hiong el hamyonso arumdaon kyongchir el po myon Cuando ve un paisaje bonito Yo hiong amyonso Mientras está de viaje Arumdaon kyongchi Un paisaje bonito Cuando ve un paisaje bonito mientras está de viaje Y aquí seguro que tendremos que introducir la oración que encaje en esta oración. Continuamos. 그리고 그것을 가족이나 친구들에게 선물합니다. 그리고 이 Se lo regala a su familia o a algún amigo. 그것을 es eso No sabemos el qué. 그것을 eso 가족 familia 이나 친구 amigos a su familia o amigos 선물을 합니다. Se lo regala. O sea que eso se lo regala a su familia o a sus amigos. 형이 그린 곳은 모두 멋있습니다. Todos los lugares que pinta son bonitos. Aquí ya empezamos a tener pistas. 형이 es el hermano mayor 그린 곳은 los lugares que ha pintado los lugares que ha pintado 그리라 significa 그림을 그리라 es pintar un dibujo. Los lugares que pintó mi hermano mayor 모두 todos 멋있습니다. Son bonitos son cool. Continuamos 형은 오늘 저에게 예쁜 그림을 주었습니다. Mi hermano mayor me ha regalado hoy el dibujo de un mar precioso. Continuamos con 형은 es su hermano mayor su hermano mayor hoy 오늘 저에게 a mí o sea mi hermano mayor hoy a mí 예쁜 pada un mar precioso un mar bello un mar bonito 그림 dibujo 주었습니다 me ha dado por tanto mi hermano me ha regalado o me ha dado hoy el dibujo de un mar precioso. Aquí 그림 va a ser algo importante se trata de un dibujo. Y por último 저도 kugose 한 번 kabogo 싶습니다. Yo también yo también 저도 yo también quiero ir un día a ese lugar kugose a ese lugar 한 번 un día alguna vez kabogo 싶습니다. Quiero ir ahí. En este ejercicio 49 nos dice seleccione la palabra adecuada que introducir aquí en esta oración en este paréntesis. Tenemos diferentes opciones la primera de ellas es kuru sim nida escribe kuru es como oración por tanto significa kuru sim nida significa escribir dos yopsor el sam nida yopsor es una postal por tanto yopsor el sam nida significa compra una postal la opción número tres es krim el krim nida krim es un dibujo y krid significa pintar por tanto krim el krim nida significa pintar un dibujo o pinta un dibujo y cuatro sajin el chiksimida sajin es una foto y sajin el chikta sajin el chiksimida es tomar fotos bien veamos la oración está hablando de el hermano mayor dice su hermano mayor va a menudo de viaje y dice ahí tenemos que introducir alguna de estas cuatro opciones y como antes os indiqué tenemos una pista porque dice la siguiente frase es un regalo el hermano mayor da siempre un regalo ¿qué tipo de regalo? lo tenemos la pista aquí es el lugar que ha pintado por tanto y aquí en la siguiente oración también tenemos que el hermano mayor regala dibujos por tanto en este caso opción número tres es pinta un dibujo pinta un cuadro de ese paisaje bello que está viendo con sus ojos continuamos el ejercicio 50 continuamos con el mismo texto no hemos cambiado de texto sin embargo nos van a pedir algo diferente tenemos que decidir cuál es la respuesta similar al contenido del texto intentemos mientras vemos las cuatro opciones intentemos siempre recordar el texto que acabamos de ver la opción número uno dice 형 es mi hermano mayor suele viajar con la familia va de viaje mi hermano mayor suele viajar con la familia esta opción vemos que es incorrecta porque dice que mi hermano mayor por tanto no va con la familia normalmente suele ir solo por tanto podemos decir que la opción número uno es una opción incorrecta veamos la opción número dos son es un regalo es he recibido un regalo de mi hermano mayor veamos esta opción esta opción es correcta porque dice que hoy ha recibido un regalo que es un dibujo de su hermano mayor por tanto podemos decir que la opción dos es una opción correcta pero continuemos viendo el resto de opciones la opción número tres dice habla de yo el sujeto ya no es el hermano mayor el sujeto soy yo esta vez es el mar es al mar yo en el gasto mira he ido de viaje al mar yo veamos esta opción porque en este caso está hablando todo el rato de su hermano mayor y dice yo también quiero ir ahí un día pero todavía no he visto ese mar por tanto esta opción podemos decir que es incorrecta y la opción número cuatro mi hermano va de viaje y compra regalos para la familia yoheng de nuevo es yoheng el caso es ir de viaje es un regalo para la familia en este caso vemos que el hermano mayor cuando va frecuentemente de viaje y recordemos que pinta un dibujo del paisaje bello que ve y por tanto no compra regalos no compra regalos sino que pinta pinta el paisaje y lo regala por tanto también podemos decir que esta opción es incorrecta en conclusión la respuesta correcta a este ejercicio sería la opción dos hoy he recibido un regalo de mi hermano mayor a continuación tenemos el ejercicio 53 y 54 es similar al ejercicio anterior en este caso también tendremos que leer este texto y responder a las preguntas que nos den veamos y analicemos cada frase de este texto dice así continúa había visto muchas veces béisbol por la televisión pero era la primera vez que fui a un campo de béisbol veamos esta frase dice he visto muchas veces el béisbol en la televisión pero era la primera vez que fui a un campo de béisbol continúa continuamos Mientras veíamos el partido Bien ¿no? Y por último televisión 으로 경기를 보는 것 ¿por qué? ¿no sabemos qué? 더 재밌었습니다 Es más interesante o fue más interesante ¿no sabemos qué? que ver el partido por televisión es una comparación Continuamos con el ejercicio 53 dice lo siguiente Seleccione la palabra adecuada que introducir aquí Tenemos cuatro diferentes opciones Primero veamos cada una de ellas Jumare Jam 자는 go dormir el fin de semana Jumar es el fin de semana y jam 자는 go o jam 자다 es jam 자다 jam 자는 go se refiere a dormir La opción dos dice 경기를 해보는 go si 경기 es el partido y 해보다 es jugar un partido es hacerlo tú mismo no verlo sino hacerlo tú mismo 경기를 해보다 La opción número tres dice 친구 집에 가는 곳 ir a la casa de un amigo 친구 집 es la casa del amigo y 가는 가 da es ir por último cuatro 야구 장 es el campo de béisbol eso es en ese lugar nos está indicando la localización donde se realiza la acción eso ver el partido en el campo de béisbol analicemos la oración donde tenemos este paréntesis dice television guru 경기를 pon go pod más que ver el partido en la televisión es más interesante o fue más interesante y agujang eso el partido pon go si todo se hizo su nida fue más interesante ver el partido en el campo de béisbol que por la televisión por tanto de todas estas respuestas podemos decir que la respuesta correcta sería la opción cuatro en este caso continuamos con el mismo texto el texto no ha variado es el mismo y aquí tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto veamos por tanto cada una de las opciones que nos ofrecen dice la opción número uno fue la primera vez que fui a un campo de béisbol fue la primera vez veamos aquí dice fue la primera vez que fue a un campo de béisbol por tanto tenemos hay muchas opciones de que esta sea la respuesta correcta pero continuamos viendo el resto de opciones en el campo de béisbol en el campo de béisbol no se puede comer comida en el campo de béisbol veamos aquí dice que han comido pollo mientras estaban viendo el partido por tanto se puede comer en el campo de béisbol continuamos con el resto de opciones opción 3 giongir giongir el bon fue chiquin el moguro 갔습니다 fui a comer pollo después de ver el partido de béisbol giongi es el partido después chiquin el moguro 갔습니다 ir a comer pollo en este caso nos están diciendo que giongir el pollo so chiquin el mogo so mientras estaba viendo el partido mientras lo veía estaba comiendo pollo por tanto no fue a comer pollo después del partido y la última opción sería ya go por un sar am y biolo op sus mida apenas había gente que vino a ver el partido de béisbol ya gu es béisbol por o da es por un sar es las personas que vinieron a ver el béisbol el partido de béisbol biolo opta apenas no había apenas veamos aquí dice había un montón de personas en ese lugar significa se refiere al campo de béisbol por tanto también podemos decir que esta respuesta es incorrecta en conclusión la respuesta correcta a esta primera a la pregunta 54 es la número 1 es o fue la primera vez para el protagonista de este texto que fue a un campo de béisbol continuamos con el siguiente ejercicio que es similar a los anteriores nos sigue diciendo lo mismo tenemos que leer este texto y responder a las preguntas primero de todo analicemos cada una de las oraciones juntos dice así 우리 집 고양i 이름 es Mimi el nombre de mi gato es Mimi 우리 집 es de nuestra casa mío y el nombre del gato 고양i es Mimi Continuamos Dice Hace seis meses Lo encontré cuando regresaba a casa después del trabajo es salir de la empresa acabar la empresa y regresar a casa entonces cuando regresaba a casa después de acabar mi trabajo lo encontré en la calle 그때 Mimi se veía dolorido porque se había dañado la pierna 그때 es en ese momento es decir en el momento en el que se encuentra con Mimi se había dañado la pierna se había hecho daño en la pierna y parecía dolorido parecía que lo estaba pasando mal continuamos también parecía tener hambre parecía tener hambre continuamos veamos veamos chau chau mimi mimi no se acercaba a mí pero ahora al principio chau men chau men al principio mimi no se acercaba a mí no no acercaba a mí ha jimán y jenen y jenen es ahora ahora pero ahora y aquí tendremos que introducir alguna frase aquí tenemos ya el problema 55 nos pide lo siguiente seleccione la palabra adecuada que introducir aquí en la última oración que vimos como acabamos de ver el texto completo y lo hemos analizado juntos vamos a ver y analizar cada una de las opciones que nos ofrecen la opción número uno es 밥 잘 먹 습니다 come bien 밥 잘 먹 다 se refiere a alguien o en este caso al gato que tiene un buen apetito número dos 새 이름 se se refiere a ser 없다 nuevo 이름 es nombre y seguida es surgir o en este caso podríamos decir que tiene un nombre nuevo la opción número tres es ha regresado a su casa es regresar por tanto significa regresar a su casa y la opción número cuatro le gusta estar conmigo veamos por tanto desde aquí las dos oraciones anteriores donde se encuentra el paréntesis para poder analizar mejor cuál de las cuatro opciones introducir aquí dentro dice así ahora le gusta estar conmigo al principio no se me acercaba pero ahora le gusta estar conmigo por tanto podemos decir que la opción correcta sería la opción número cuatro en el ejercicio 56 nos piden lo siguiente seleccione la respuesta similar al contenido del texto importante subrayar la palabra similar para no olvidarnos en ningún momento del ejercicio que tenemos que elegir la opción similar veamos cada una de las opciones la opción número uno dice en este caso podemos ver que Mimi que es el gato tenía la pierna o la patita herida y si continuamos dice que la llevó a casa lo llevó a casa le dio de comer y también le dio medicina por tanto esta opción tiene posibilidades de ser correcta porque dice que el gato Mimi estaba herido y lo ayudó de todas formas continuamos viendo el resto de opciones la opción número dos nos dice yo so tal jone goyang y sas mida yo so tal jone es hace dos meses hace seis meses verdad compré un gato hace seis meses yo so tal jones hace seis meses y dice goyang y un gato sas mida lo compré sin embargo podemos ver que esto es incorrecto porque lo que está diciendo es que hace seis meses lo encontró en la calle lo encontró en la calle no lo compró veamos el resto de opciones la opción número tres nos dice perdí a mi gato en la calle lo perdí kireso en la calle el que goyang y el gato en este caso también podemos ver que la opción es incorrecta porque de nuevo decimos que el texto dice que se encontró al gato en la calle se encontraron kireso mannasam y lo encontró en la calle no que lo perdió en la calle y la última opción la opción número cuatro es me llevé bien con el gato desde el principio es desde el principio y en este caso significa llevarse bien ser cercano en este caso por tanto sería me llevé bien con el gato desde el principio esto también podemos decir que es incorrecto porque en el mismo texto nos dice es decir al principio Mimi el gatito no se acercaba a él pero luego sí que se hicieron amigos en conclusión de todas estas opciones podemos decir que la opción correcta es la primera ayudó a un gato herido continuamos con las expresiones de este texto tenemos tres 친구에게 선물합니다 le doy un regalo a un amigo la expresión número dos 처음이었습니다 fue la primera vez o era la primera vez y por último lo traje a casa o lo traigo a casa y sería una continuación de otra oración ya hemos acabado ahora os voy a dar unos cuantos consejos para poder mejorar en las diferentes destrezas en el lado de la comprensión auditiva os recomiendo primero que leáis bien la pregunta y que identifiquéis bien que nos están pidiendo y sobre todo también puede seros de ayuda subrayar el objetivo del ejercicio además también os recomiendo de cuando practiquéis en vuestra casa escuchéis dos veces el audio y por último que anotéis palabras o frases cortas que os puedan parecer relevantes respecto a la comprensión lectora os recomiendo leer bien la pregunta y identificar qué nos piden esto parece algo pequeño pero es muy importante subrayar el objetivo del ejercicio tener muy claro lo que quieren que hagamos os recomiendo también leer el texto varias veces y subrayar palabras o frases cortas relevantes también podéis hacer alguna que otra anotación lo que lo que lo que me lo que Gracias por ver el video.